Décimo octava edición del Mayo Teatral que ya comienza, estamos con Nico Massa y Sebastián Irigaray, ¿dije bien? Sí, perfecto. ¿Sí, Sebastián? Bien. Irina Tarabolelli quedó tras bambalinas, digo, haciendo referencia al tema del teatro. Allá quedó. Allá quedó Irina. Bueno, cuéntenme un poco, ¿cómo viene el Mayo Teatral? Y quiero algunas particularidades de lo que van a hacer ustedes. Bien, el Mayo Teatral ya viene bien, están todas las salas independientes de la ciudad, tanto Bajosuelo, la fábrica, el club de teatro y las salas del municipio. Y no, me falta una sala independiente más que es el Teatrillo de la Biblioteca Rivadavia y la Confra y el Teatro El Fuerte. Bien, completito. Sí, completito, completito. Bueno, es un evento que se organiza con las salas y el municipio, con lo cual nosotros también venimos a hacer un poco de publicidad para esta apertura del 18 de mayo teatral que se viene ahora. ¿Qué es cuándo? El viernes. El viernes, el viernes a las 21 horas en el Teatro La Fábrica. Es el teatro que está ahí detrás del aula magna. Sí, señor. Ahí vamos a estar. Vamos a estar nosotros conduciendo una varieté. Eso les iba a preguntar, ¿qué rol tienen ustedes ahí? Exactamente. Y vamos a conducir. Ese es el rol que nos toca. Estamos preparando ahí todo, ya tenemos un poquito la lista, ya está todo armado y en marcha. Cuando hablan de una varieté en el teatro es ir viendo distintos momentos, distintas obras, distintas... Exactamente, sí. Son como monólogos, como son los 20 años también de la comisión directiva de la fábrica, se cumplen 20 años del teatro, entonces también se aprovecha y es como un evento así de inauguración del mayo y 20 años y un popurrí de artistas en el escenario. Bueno, cositas chiquitas, normalmente lo que es varieté está relacionado con la comedia, con el humor y con la alegría, más que nada, ¿no? Y estos dos presentadores que vamos a hacer, Seba y yo, también que van a estar ahí, que van a ir llevando los tiempos de la jornada. Claro, correcto. Esto va a ser entonces, ¿el próximo viernes a partir de qué hora? El próximo viernes a las 21 horas, el espectáculo es gratuito y es en el Teatro La Fábrica. Buenísimo. Chicos, ¿qué otra cosa hay que decir? Sí. No, que información sobre las salas, en todas las salas tienen la programación del mayo, así que el que desee puede pasar por cualquiera de esas salas que nombró Nico y retirar toda la información. Buenísimo. En las páginas del municipio también. Eso te iba a decir, hay alguna página... Ya te la digo. Tandil.gov. Tandil.gov.ar, ahí está la programación del mayo. Buenísimo. También, para que la... Es un mes de teatro, de puro teatro, donde la gente de Tandil tiene la posibilidad de ver espectáculos que se desarrollan acá en Tandil durante todo el año y, bueno, disfrutar de esos espectáculos que son muy buenos también. Y este viernes los pueden ir a ver a ellos, ahí a la fábrica. Además eso. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y nos vamos a encontrar seguramente en el transcurso del mayo teatral para ir contando, bueno, sobre las distintas obras en distintas salas. Muy amables. Muchas gracias. Nico Massa, Sebastián, Irigaray estuvieron charlando con nosotros.